Hola, padres de cafecitos. Este es nuestro tercer cafecito y traemos más recursos para ustedes. Hoy tenemos con nosotros al señor Gino García. También está con nosotros el señor Alberto Ramírez. Hoy vamos a tener información para ustedes donde ocupamos su apoyo, su escuchen. Y luego el miércoles, ya saben, regresen y si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos dejan saber. Con esa pequeña introducción voy a dejar que el señor García les dé más información y los vemos el miércoles. Sí, muchas gracias, Itzel. De nuevo, mi nombre es Gino García. Yo trabajo para una organización sin fin de lucro llamada Ecology Action. Y nuestra organización está colaborando en un proyecto muy importante para las ciudades salinas, proyecto del plan de rutas seguras a las escuelas. Y este es un proyecto en colaboración con la agencia de transporte del condado de Monterrey, las ciudades salinas, el departamento de salud del condado de Monterrey y también los cuatro distritos escolares que están brindando servicio a la ciudad de Salinas, Santa Rita Union siendo uno de esos distritos. Nosotros estamos trabajando con 44 escuelas en Salinas para identificar los riesgos alrededor de las escuelas para los estudiantes y las familias que caminan o andan en bicicleta. O sea, que estamos tratando de identificar esos riesgos, esas barreras y luego brindar recomendaciones a la ciudad para mejoramiento, para así hacer las calles un poquito más seguras para nuestras familias. Entonces, hoy les voy a brindar un poquito de información acerca de este proyecto y luego vamos a abrir la oportunidad para una plática para así recibir comentario del público. comentario que es lo que realmente va a dejar que este proyecto se desarrolle. O sea, que necesitamos el comentario público, necesitamos esa información de sus experiencias para poder luego desarrollar una lista de recomendaciones de mejoramiento y presentárselas a la ciudad. Entonces, por favor, participen. ¿Qué es Ruta Segura a las Escuelas? Este es un movimiento nacional que facilita de manera más segura el andar a la escuela a pie, en bicicleta, en transporte público o transporte compartido, mejor conocido como Carpool. Y el enfoque de este proyecto es un enfoque escolar. Los objetivos son brindar un poquito más de seguridad por medio de mejoramientos a los peatones, a personas caminando que andan en pie, caminando desde el hogar a la escuela o en los vecindarios, o personas, nuestros jóvenes que andan en bicicletas. O sea, que el objetivo es mejorar nuestros vecindarios para hacerlo un poquito más seguro para personas que andan caminando en bicicleta. También como objetivo tiene este proyecto reducir la congestión que hemos visto en tiempos pre-COVID, la congestión alrededor de las escuelas. Cuando vamos a la escuela, como padres de familia, a dejar nuestros estudiantes o a recogerlos. Por lo regular vemos bastante carro alrededor de las escuelas. Entonces, este proyecto trae como objetivo reducir la congestión y, por lo tanto, también reducir la cantidad de gases invernaderos que producen estos carros. Y así, ojalá, brindar un ambiente un poquito más saludable, no solo a nuestros jóvenes, sino que a nuestras comunidades. El simple hecho de que vamos a estar trabajando con 44 escuelas en Salinas, que están situadas por toda la ciudad, eso nos brinda oportunidad de no solo ver los riesgos que existen alrededor de las escuelas, sino que también los riesgos que se ven en los vecindarios. O sea, las rutas que toman nuestros estudiantes desde su hogar a las escuelas. La cronología de este proyecto es la siguiente. Estamos por terminar este plan a fines del año 2022. Y en ese entonces, lo que va a suceder es que nosotros brindaremos un plan que incluye comentario, todo el comentario público, incluye también la lista de recomendaciones para cada una de esas 44 escuelas. Y ese plan será presentado a fines del 2022 a las ciudades Salinas para que ellos tengan esta información. Entre ese entonces y ahora, vamos a brindar más presentaciones, así como esta, a todas las 44 escuelas, con la meta de recibir más comentario público. Queremos escuchar del público qué es lo que les preocupa, qué tipo de riesgos han visto al caminar o andar en bicicleta, o también al manejar en las calles de Salinas. Vamos a adquirir ese comentario. También estamos coordinando con todas las escuelas las auditorías, donde el equipo de ingenieros con los que estamos trabajando, vamos a visitar cada una de las escuelas y vamos así también a identificar las áreas que necesitan mejoramiento. Tenemos encuestas, ojalá pedimos que ustedes participen, toman nada más un par de minutos y esa información es muy importante para el desarrollo de este proyecto, así que por favor participe. Y Gino, ¿qué tipo de preguntas pueden encontrar en la encuesta? Oh, la encuesta simplemente pregunta información básica como a qué escuela va su estudiante, qué grado, pero lo más importante es las preguntas donde usted puede ofrecer comentario, ¿verdad?, de cuáles son las áreas de riesgo, o sea, cuál intersección o cuál calle ha tenido usted tal vez alcances cercanos, ¿verdad?, con carros, accidentes, ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, solo toma un par de minutos para completar. Entonces, el próximo año, en el otoño, también tenemos como parte de este plan demostraciones emergentes que son proyectos temporarios que duran tal vez un par de semanas, un mes, y estos proyectos se hacen para que el público pueda sentir, ¿verdad?, qué tipo de proyecto estamos ofreciendo, qué tipo de impacto va a tener este proyecto. Y los proyectos son así como cruces peatonales temporarios o extensiones de aceras, líneas de bicicleta o líneas ciclistas temporarias para que el público pueda ver qué tipo de impacto puede tener un proyecto así. Y nosotros también recaudamos comentario de estos eventos, ¿verdad? Entonces, ya al tener comentarios de todos estos eventos, las auditorías, las encuestas, ponemos toda esa información en frente de nuestros ingenieros para análisis y así para que ellos puedan desarrollar la lista de recomendaciones que va a ser parte del plan final. Entonces, esta es la cronología del proyecto. De nuevo, los resultados que esperamos de este plan es identificar las áreas de riesgo, áreas donde hay peligro para nuestros estudiantes, nuestras familias, y también identificar las soluciones posibles. También hay como objetivo crear listas de costos para la ciudad, listas de prioridad para la ciudad, para que así se le haga un poquito más fácil a la ciudad determinar cuáles proyectos se pueden hacer un poquito más rápido y así empezar a recaudar fondos para poder hacerlos permanente. Este proyecto es un proyecto de planeo. O sea que de este proyecto no va a salir ninguna construcción, pero lo que hace este proyecto es de que brinda a la ciudad buena información para que cuando la ciudad vaya a pedir fondos, ya sea al estadio, al estado o cualquier otra agencia, puedan ver a las personas que brindan fondos de que hay un plan ya situado. Entonces, dentro de unos momentos vamos a participar en una conversación para brindar más detalles. Les pido que por favor piensen acerca de sus experiencias pre-COVID. Piensen de los patrones de tráfico alrededor de las escuelas, cuánta congestión hay, cuántos carros, si hay guardias de cruces, si están ayudando ahora en el flujo de tráfico. Hay carros que pasan de alta velocidad sobre la calle cerca de la escuela, este tipo de cosas. Entonces, rápidamente, para un poquito más de información para las personas presentes, tal vez después de esta junta, de esta presentación, si se le ocurre otro comentario, puede ir a nuestra página de internet, donde puede brindar comentarios, se puede apuntar ahí también para recibir actualizaciones acerca del proyecto. La página es ecoact.org, Planning Salinas. Están en inglés y en español. Por favor, visítenos ahí. Pueden ahí también adquirir el link para participar en la encuesta. Y ahora, si le gusta mejor o prefiere mejor platicar con alguien acerca de sus comentarios, también nos puede pegar una llamada al 831-515-1364 y con gusto le escuchamos su comentario. Y eso es todo de la presentación. Muchas gracias. Y yo pienso que esto es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros aquí en la Escuela Gavilán, por los pasados, quiero decir, 4 o 5 años, hemos hablado de los pilares, ¿verdad? De los valores que les tenemos que inculcar a los niños. Y uno de esos es el civismo, ¿verdad? Hacer cosas por tu comunidad. Yo pienso que para los padres esta es una gran oportunidad de enseñarle a los niños que es el civismo. Porque yo sé que aquí en Gavilán View, y el señor Ramírez puede atestiguar a esto, el área no es muy conclusiva a caminar, ¿verdad? No es un área que la escuela, hay muchos peligros al venir a la escuela hasta acá. Como tú dices, carros pasando muy rápido. Los papás tienen preocupación de esos temas. Esta es la oportunidad de que participen, de que traigan esos temas a la mesa, y de que todas sus dudas, sus preguntas, lo que han observado, como tú dices, pre-COVID y también ahorita que está el COVID, porque el tráfico, las cosas siguen pasando aquí. Los niños, a veces cuando el señor Ramírez y yo hacemos visitas a los hogares, vemos a los niños afuera, y es algo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Que haya áreas seguras y que les enseñemos ese pilar, ¿verdad? Que es tan importante y que yo te puedo decir como consejera, los niños siempre me dicen, ¿y cómo hago con ese pilar? ¿Cómo enseño mi civismo? ¿Qué es lo que...? Y lo primero que les viene a la mente es la comunidad y limpiar la escuela, y que la escuela se vea bonita, pero esto nos da la oportunidad de impactar el resto de nuestra comunidad. Lo cual es bien importante. Sí, muy buenos puntos, Itzel, y sí, gracias por mencionarlo, ¿verdad? Porque sí es buena oportunidad para nuestra comunidad que participe en el desarrollo de nuestros vecindarios. Especialmente, ¿verdad? En el área donde está la Escuela Gavilán, ¿verdad? Que está habiendo el desarrollo. Esta es buena oportunidad para tener ese contacto, brindar comentario, y comentario que va a ser escuchado no solo por una agencia, sino que varias, incluyendo las ciudades salinas, ¿verdad? A veces vemos nosotros, así, problemas o cosas que quisiéramos nosotros reportar a la ciudad, y a veces, pues, nos da pena, ¿verdad? Porque, pues, es una persona, tal vez, llamando a la ciudad. Claro. Nos van a escuchar o no. Esta es una manera que, de forma colectiva, podemos nosotros mandar un mensaje un poquito más fuerte y más que se escuche mejor, ¿verdad? A las varias audiencias que pueden hacer algo. Sí, y esta es la oportunidad. Sí, señor Ramírez. Ah, no, entonces, padres, como pueden ver, esta es una gran oportunidad para ustedes para involucrarse en nuestra comunidad, para que su voz y su opinión sean escuchadas, ¿verdad? Este, como dijo Miss Itzel, nuestra, nuestra escuela aquí está un poquito aislada, no estamos en medio de un fraccionamiento, hay que cruzar calles grandes para poder llegar aquí. Entonces, esto es algo que es muy, muy importante para los estudiantes que vienen de esta escuela. Así que, Mr. García, muchas gracias por esto. Esto lo estamos filmando en viernes, el cafecito va a ser el miércoles, se los vamos a mandar esto hoy mismo, y les vamos a mandar también los enlaces a los cuestionarios, que ustedes ya puedan, tal vez, al ver esta presentación, ustedes ya pueden someterlos, y así el miércoles ya las preguntas que ustedes tengan, hasta se las podemos resolver esos días, ¿ok? Así que los vemos el miércoles para escuchar sus preguntas, comentarios, y compartan esta información con otros padres. Así que, muchas gracias. Muchas gracias.